Territorio de Apache Territorio de Apache Territorio de Apache Hice más de mil promesas, recé tanta oración Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Ay, moranda Ay, moranda La lluvia no llegó, moranda Ay, moranda La lluvia no llegó, moranda Mientras me voy alejando, más yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Música Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Ay, moranda Ay, moranda La lluvia no llegó, la tierra se secó, moranda Ay, moranda Territorio abandonado en los cananzas Ay, moranda Oh, moranda 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 Ay, moranda La tierra de moranda La tierra de moranda Ay, moranda La tierra de moranda Ay, moranda La tierra de moranda Ay, moranda Ay, moranda Ay, moranda Ay, moranda La tierra de moranda Ay, moranda Pero qué pasará, que hace rato que no llueve Préntame tu caballo para ponerle mi montura Porque a la pobre llegó, el pejo no se le cura Ya está bien, yo voy a terminar Gracias por escucharme y nos vemos después ¡Ay, moranda! ¡Ay, moranda! ¡Ay, moranda! Es que sin la lluvia, sin la lluvia no hay labranza ¡Ay, moranda! ¡Oh, moranda! ¡Ay, moranda! Dime quién tú eres y yo te diré con quién tú andas ¡Ay, moranda! ¡Ajá! ¡Ay, moranda! Mándame más, que más me convierte ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Caballero, ¿qué ha pasado? Que la lluvia no se abandonó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó El jibarito se fue de ronda Que esta mañana no madrugó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó La tierra de Boranda Donde he nacido yo ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó La tierra de Boranda Gracias.